Good morning y bienvenidos a una edición más de su programa Los Cocineros Pinches En donde el día de hoy yo voy a ser el cocinero y también voy a ser el pinche Así que voy a ser el pinche cocinero porque no voy a tener ayudante Y antes de que me diga nada Pones aquí la definición de pinche, ok Pero bueno, el platillo que vamos a preparar el día de hoy está No manches Está literalmente se me está haciendo agua la boca nada más de pensar en el platillo que voy a preparar Y esto es un coctel de camarón al estilo Monterrey Así es señoras y señores Un coctel de camarón al estilo Monterrey ¿Por qué al estilo Monterrey? Porque de ahí vengo y así me gusta el camarón Y es que en algún momento probé cocteles de camarones de otras ciudades Y siempre les ponen como cosas raras En Mazatlán por ejemplo el coctel de camarón sabe a caldo Y eso a mí no me gusta Lo sirven como caliente No wey, un pedo El punto aquí es que les voy a enseñar a preparar el coctel de camarón estilo Mi Ciudad Y si estás en otro país Y me mandas una fotografía Donde intentaste preparar este coctel de camarón No solamente te voy a aplaudir Y le voy a dar like a tu fotografía Sino que además vas a aparecer en el próximo video En una edición especial Y te voy a dar un aplauso por ser parte de este programa de cocina Los cocineros pinches Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la mesa Y bueno, estos son los ingredientes que vamos a utilizar Cilantro Ketchup Una cebollona Aguacate Y limones Vamos a ocupar como 4 o 5 Pero ahorita nada más puedo agarrar 2 con la mano Y bueno, obvio lo más importante es el camarón En este caso ya compré el camarón cocido y muy pequeño Este se llama camarón de pacotilla Y es el más pequeñito que encuentras en el mercado Si compras el camarón crudo, tú lo puedes cocer Pero a mí me da hueva Entonces lo compré ya cocido Y la idea es que quepa un camarón por cada cucharada que le des al coctel Así que vamos a comenzar Primero necesitaremos un bowl Aunque este está un poco sucio ¡Listo! Y vamos a agregar los camarones Ahora vamos a ponerle el jugo solamente de medio limón Esto es para que el camarón comience a humectarse Como era mucho camarón Vamos a agregarle de una vez un limón entero Ahora vamos a revolver el camarón Sabes que tu camarón ya está tantito humectado por el limón Vas a agregarle el siguiente ingrediente La ketchup Vamos a ponerle suficiente ketchup No demasiada Solamente como para que cada camarón tenga una delgada capa de este aderezo Nota, es bien importante que el camarón esté frío No debe estar congelado Pero sí frío No caliente ni al tiempo como lo hacen en otros lugares Bueno, ahora es tiempo de agregarle el resto de los limones Ahora como todo platillo vamos a ponerle un poco de sal Como puedes ver está agarrando un color lindísimo Pero vamos a poner un poquitito más de ketchup Hay otras personas que prefieren ponerle jugo de tomate A mí en lo personal no me gusta mucho el sabor del jugo de tomate Aparte de que siento que queda muy líquido Y bueno, vamos a dejar reposando el camarón aquí Y mientras vamos a picar el cilantro y la cebolla La idea del cilantro y la cebolla no es que quede súper chiquitito Sino que sepa Ahora vamos a incorporarle un poquito de cebolla No toda la cebolla Porque no a todo mundo le gusta el sabor de la cebolla Lo mismo con el cilantro Solamente un poquito y a revolverle En mi natal Monterrey estos cocteles los sirven regularmente en una de estas copas Así que vamos a servir los camarones Deliciosos Hay que ponerle suficiente de su jugo Y encima vamos a ponerle un poco más de cebolla Cilantro Un montón de aguacate No se imaginan a lo que huele aquí Un poquito de pimienta Y bueno, a mí me encanta el picante Así que le vamos a poner unas gotitas de valentina La salsa oficial es la de la viuda Esa es la que se le pone en Monterrey Pero aquí no la venden Así que voy a ponerle valentina Y bueno chavos Así quedó mi delicioso coctelito Obviamente lo revuelves de esta manera Se me está haciendo agua la boca No inventes Lo revolvemos un poquito más al gusto Esto lo vamos a acompañar con galletas saladas o saltines Y así es como se prepara No inventes Hay que asegurarnos de que lleve aguacatito Cilantrito y cebolla Cebolla Y ahora sí A disfrutar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bueno? Pero buenísimo ¿Te hizo recordar a nuestras tierras? No, 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 es buenísimo ¿Te hizo recordar a nuestras tierras? Delicioso, delicioso Y ahora me toca a mí probarlo Y bueno personitas Salud Delicioso Tienen que probarlo Es una receta sumamente sencilla No Y aparte con cerveza No mexicana Ya Definitivamente esta es una receta Que ustedes tienen que probar Tienen que hacerla Y si la preparan Y la hacen Dejen la foto en los comentarios Díganme qué tal les supo O si tienen alguna duda No duden en preguntarme por inbox en Facebook ¡Wow! Ya me lo quiero acabar Muchas gracias por visitarnos en esta edición de Los Cocineros Pinches Nos vemos después Díganme qué platillo les gustaría que preparara Déjenlo en los comentarios aquí abajo Y bueno Nos vemos después ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!